No uso el término salir del clóset, creo que es anticuado y que no refleja la realidad. Debemos inspirar a las personas a entender que el verdadero acto es dejar que los demás entren, porque cuando sales del clóset, das el poder de aceptarte o negarte. Al dejar que entren, dices que es tu elección. Tengo el poder de dejarte entrar o no. Personaje de televisión, autor y actor. Estrella del show Queer Eye. Den un fuerte aplauso a Caramo Brown. ¿Qué? ¿Cómo estás? Todos tenemos un momento cuando necesitábamos justo a alguien. Respetarnos. Me digo a mí mismo, es diferente. Recuerdo estar ahí y recuerdo acudir a mi familia y expresar una parte de quién soy y querer que simplemente me respeten. Y entonces, cuando mi hijo me dice algo, vuelvo a ese lugar de mí mismo y le digo, bueno, ¿sabes qué? No significa que no tendré conversaciones, pero estoy seguro de que sí. Asegúrate de sentirte respetado, porque sé lo que es no sentirse respetado. Eso es simplemente lo que significa ser un ser humano. Escuchamos eso desde temprano. Trata a los demás como quieres que te traten a ti, porque estamos en una época donde vemos legislación anti-LGTBQ, odio desenfrenado y lo que la gente hace. Solo me pregunto si fuera tu propio hijo. Si fueras tú, ¿te gustaría eso? Muy emocionado de tenerte aquí porque has estado liderando el camino en cultura y humanidad y ayudando a las personas a vivir de manera más auténtica en sus vidas a través de tu historia, tu mensaje, tu mensaje, tu propio programa de entrevistas, de la manera en que vives tu vida. Así que, de nuevo, gracias por estar aquí y vivir de manera auténtica. Gracias. ¿Puedo compartir lo que te dije? Adelante. Una de las cosas que aprecio de ti es tu autenticidad. Y tengo curiosidad, ¿cuándo crees que se volvió muy importante para ti vivir una vida auténtica y abordar esto para otros? Y también, ¿alguna vez hubo un momento en el que te sentiste muy inauténtico en tu vida? Sí. Desde los 5 hasta los 23. Básicamente, me sentí inauténtico todo el tiempo. ¿En serio? Era un mecanismo de supervivencia porque comencé a identificarme como gay desde pequeño y crecí en un hogar de inmigrantes, así que soy de la primera generación americana. Mi familia es jamaiquina y cubana. Había mucha homofobia en ese entonces. Fui a escuelas predominantemente blancas, aunque éramos pobres. Mi padre solía hacer esto como una especie de búsqueda, donde encontraba el complejo de apartamentos que estaba en la zona de la escuela correcta, la escuela más rica que tenía más fondos, la escuela más blanca, para que pudiéramos tener una especie de mejor educación, pensaba él. Y eso solo me causó una crisis de identidad completa. Cuando llegas a la escuela con tu almuerzo de curry de cabra y no sándwiches de mantequilla de maní con mermelada, aprendes muy rápido. Tienes que averiguar cómo hacer que te quieran. Y mi yo auténtico en ese momento no era lo suficientemente genial para la gente y no era lo suficientemente fuerte para ser mi yo auténtico. ¿En serio? Tuve apodos durante toda la secundaria, desde la primaria. Desafortunadamente, todo comenzó con maestros racistas. ¿A quienes ponían apodos los maestros? Inmediatamente, ellos lo encontrarían. Ellos dirían que era difícil intentar siquiera pronunciar mi nombre. Así que dentro del primer día de cualquier clase, sería Camaro, Cucú, Co, K, K. ¿Sabes qué? Solo te voy a llamar KK. Solo te voy a llamar KB. En un momento me llamaron Jason. Y esto no es una mentira. Cualquiera que haya ido a la preparatoria conmigo desde el primer año hasta el tercer año podría conocerme como Jason. No, no estoy bromeando. Y no me preguntes de dónde salió Jason. ¿Sabes a lo que me refiero? También me conocían como Junior. Y no soy un Junior. El nombre de mi padre no es Caramo. Pero era solo porque todos sentían que alguna otra versión de mí era la mejor versión. ¿En serio? Y no tenía la confianza suficiente para decirles que la versión de mí mismo, o de simplemente quién era, era suficiente. Y no tenía el lenguaje para saber eso. Y creo que la mayoría de la gente, como sabes, todavía lidia con eso. Donde alguien en tu vida te dice que alguna parte de tu versión auténtica no es suficiente. Y es tu trabajo entender eso. Tienes que luchar contra eso. Tienes que practicar un comportamiento para que lo creas. Y tienes que hacérselo saber. Porque esa fue la pieza que me faltaba. Porque cuando comencé a encontrarme a mí mismo, yo pensaba, pero todavía tengo todo esto. Sé que soy suficiente y que tú no tienes el derecho de darme un apodo. No tienes el derecho de decirme que mi almuerzo está mal. No tienes el derecho de decirme que mi yo auténtico no es suficiente. Y después de eso ya no había quien me parara, porque en ese momento sentí que ya no tenía nada que perder. ¿Hubo alguien que te inspiró a abrazar esa autenticidad y saber que eras suficiente? ¿Hubo un momento difícil en el que dijiste, voy a aceptar completamente quién soy, todas las partes de mí? Yo diría que fue la cultura del hip hop en los 2000. Lo que puede sonar extraño, porque quiero decir, la cultura del hip hop en esos primeros 2000 no abrazaba mucho a la comunidad LGTB. Pero para mí, ya sabes, joven con 23 años, poniéndome un durac y una camiseta blanca de talla 4X, me sentía muy seguro de quién era viendo a estos artistas de hip hop ascender al éxito siendo seguros de sí mismos. Encontré una identidad en eso, encontré fuerza en eso, y me movía por este mundo como, esto es lo que soy. Y entonces no era una persona, pero eran estos individuos que eran como, estas son las comunidades de donde vengo. Y aunque no eran necesariamente mis comunidades, me inspiraba, porque el hip hop simplemente me hacía sentir invencible. Y cuando te sientes invencible, entonces puedes empezar a pensar, bueno, sí, nada puede tocarme, entonces tus palabras no importan. Lo que estás diciendo sobre mí no importa, porque quién soy va a caminar por este mundo, ser suficiente y tener éxito. ¿Verdad? Sí. ¿Qué te afectó más? Las palabras que la gente decía, las miradas, la energía que te traían, simplemente las desaprobaciones de ciertas cosas sobre ti, ¿qué fue lo que más te afectó o te dolió? Definitivamente no fue por la desaprobación, porque si has estado en un hogar de inmigrantes, la desaprobación se veía por todos lados, ¿entiendes? Era como nunca obtener aprobación. Sí, era como, aquí no, ¿qué estás haciendo con tu vida? Así que era algo así como inmune a la desaprobación de la gente. Creo que probablemente fueron las palabras. Llegué a medir un metro noventa en noveno grado, y tuve una barba completa en décimo grado, así que estaba bien. En ese entonces, estaba como arrasando, ¿me entiendes? Así que tenía esta especie de rara confianza debido a eso. Estoy bromeando. Eso es objetivo, pero tenía confianza en eso. Así que, como la gente realmente no me miraba, o al menos en esos aspectos. Fue más bien como cuando empezaba a compartir mi verdad, era muy consciente de sus respuestas, y siempre he sido un gran oyente. Y cuando crecía, mi abuelo solía decirme, tienes dos oídos y una boca, se supone que debes usar más uno de ellos. Y todavía creo eso hoy, escucho más y hago muchas más preguntas en lugar de hablar. Porque así, estaba tan consciente de lo que la gente decía, lo analizaba y lo dejaba entrar. ¿En serio? Dios mío. Esas palabras te afectarían profundamente. ¿Nunca te ha pasado esto? ¿Estás en la ducha y de repente te da vergüenza? Los llamo momentos vergonzosos. Piensas en algo de hace 10 años y te preguntas, ¿hice eso? Oh, Dios mío. ¿Por qué no dije algo? Revives un momento que no debería estar en tu memoria, pero aparece. ¿Te ha pasado? Por supuesto. ¿Me pasa? ¿Y qué fue lo que más recordaste? De esos momentos embarazosos, recuerdos que te afectaron, que aún te impactan 10 o 20 años después. Creo que mucho de esto es como cuando no me defendía a mí mismo, en momentos en los que debía o no defendía a alguien más que era similar a mí en identidad o expresión. Y vi que tenía el poder en ese momento de haber dicho algo para cambiarlo, y no lo hice. O permití que alguien me dijera algo y lo dejé pasar riéndome. Esos son los momentos en los que me incomodo mucho y soy más consciente porque la gente dice cosas y es como si eres uno entre mil en un ambiente corporativo, en la escuela, en tu familia, y alguien hace una broma y todos los demás la encuentran divertida y tienes que, sí, como reírte con ellos. Esos momentos ahora para mí me incomodan y aparecerán en los momentos más extraños. Y simplemente me digo, no puedo creer que dejé que pasara eso. No puedo creer que permití eso, pero he superado esos días porque practico mucho más la paciencia y amabilidad conmigo mismo. Autocompasión y amor propio. En una escala del 1 al 10 de amor propio, si tuvieras que evaluarte, ¿dónde estarías? 10 significa que te amas y aceptas completamente tal como eres hoy. ¿Sí? 1. Te odias completamente y no tienes respeto ni amor propio. ¿Dónde estarías en esa escala en este momento? ¿Ahora? Sí. Hoy me siento lindo. Ya sabes, mis cejas están perfectas. Yo diría un lindo 9 en este momento, 9 y medio. ¿Me entiendes? No diría 10 porque una de mis cosas más importantes es creer siempre que tenemos que seguir creciendo y así nunca quiero alcanzar la cima. Creo que el crecimiento siempre es bueno, pero una de las cosas que me has escuchado decir que trato consistentemente de enseñar a la gente es que tienes que practicar. Nadie me lo dijo. En toda mi vida, hasta que lo descubrí, tienes que practicar tu autoestima de la misma manera. Te levantas por la mañana, te miras al espejo y quieres destruirte inmediatamente como, oh, esto no encaja. Esto no se ve lindo. Oh, no me veo genial aquí. Y mira mi piel aquí. Practicamos decir cosas negativas, pero ¿con qué frecuencia practicamos decir cosas positivas? Y así practico mi autoestima constantemente. Así que cuando me hacen la pregunta de cuánto te amas a ti mismo en este momento, siempre va a ser más alta porque ahora me he convertido en un experto en practicar mi autoestima. Pero eso no significa que hay días en que necesito un poco más de práctica. Necesito un poco más de esfuerzo en esa práctica. Al igual que cualquiera, ya sabes, podrías jugar contra un equipo y vencer a todos en el equipo deportivo y luego llegas a ese que es como, espera. Sabemos lo que es desafiante y ese es el día que tengo que practicar más. Y esos entornos suceden. Como hoy, no he tenido ninguno, pero ha habido momentos en los que entro en las redes y dicen algunas tonterías y yo estoy como, ok, ok. Si dejo que lo que me dices me afecte, me va a destruir. Así que ahora mismo tengo que practicar. Es el momento de decir cosas positivas sobre mí mismo. Pues tienes un alto nivel de autoestima. Pero para aquellos que tienen dificultades con la autoestima, la confianza en sí mismos y en creerse merecedores de más cosas buenas, ¿podrías decirme cuáles son un par de cosas clave que podrían hacer a diario para practicar y realmente sentirlas y apoderarse de ello? Porque una cosa es decir una afirmación frente al espejo. Pero si te dices, bueno, en realidad no me lo creo, ¿cómo conviertes eso en creencia? Sí. Entonces, una de las cosas que no me gustan son las afirmaciones. No mucho realmente, te aseguro que hago muchas afirmaciones. La gente siempre dice, dame una afirmación que pueda hacer en la mañana y yo les digo, chica, tengo una para ti. Y la razón es porque las afirmaciones me recuerdan a esas cosas de vive, ama, juega que te compras en Marshalls. Sí. Y bueno, esas son lindas para tener en tu pared. Las miras una vez, te sientes feliz por un momento y luego las olvidas. Y así es como funcionan las afirmaciones, en mi opinión. Entonces, para mí, el primer paso siempre, si estás en ese camino para encontrar ese amor propio, es que primero tenemos que averiguar cuándo lo perdiste. ¿Cuál fue la causa? No conozco a ninguna persona que haya resuelto un problema en su vida sin retroceder y averiguar qué significaba el primer número y qué significaba el segundo número, o qué significaba la primera palabra o la segunda palabra. Tienes que averiguar dónde comenzó, porque eso va a ser la clave para ti. Porque entendí rápidamente que la primera vez que no me sentí lo suficientemente bien conmigo mismo vino de mi vida hogareña. ¿En serio? No fue fuera de mi hogar, fue en mi hogar. Me di cuenta de que tener miembros de la familia que me daban estos mensajes contradictorios de que podía lograrlo. Vas a tener éxito. Vas a ser mejor que nosotros. Pero al mismo tiempo, criticaban y juzgaban tanto lo que yo era que empecé a perder la creencia. Y me di cuenta de que esos mensajes contradictorios eran parte de mi problema de autoestima porque me permitía estar en compañía de personas que me enviaban mensajes contradictorios. Hasta que descubrí que ese era el área donde empezó mi viaje de no amarme a mí mismo, lo pude identificar. Y luego, cuando me di cuenta, empecé a decir, bien, ahora sé que ahí fue donde comenzó y me llevó tiempo llegar allí. Para cualquier persona que esté escuchando y viendo... Primero tuviste que reflexionar. Reflexión. Necesitas reflexionar. Bien, ¿dónde empezó todo? Al ver las críticas. Y lleva tiempo. Me tomó mucho poder identificar eso porque a veces, como cuando tienes trauma familiar, cualquier trauma con el que hayas lidiado que te ha llevado a este lugar, creo que no nos damos cuenta de eso. Si tienes 25, 30, 50 años y ese trauma ocurrió hace mucho y no lo has identificado, te va a llevar mucho tiempo retroceder. Así que ten paciencia contigo mismo. Si fuera un trauma reciente, ¿puedes manejarlo? ¿Puedes manejarlo? Sí. ¿Más rápido a través de ello? Exactamente. ¿Aún te podría tomar tiempo? Exactamente. Pero ten paciencia contigo mismo. Era impaciente. Me tomó un tiempo hacer eso y una vez que lo averigüé, empecé a averiguar cuáles eran las herramientas que necesitaba y quiénes eran las personas que necesitaba para apoyarme. Porque creo que cuando pienso en la sanación, pienso en una especie de triángulo como si estuviera apoyándolo en la base, pero necesito a su vez este apoyo. Me cubra de herramientas que lo puedes recibir de personas como tú y yo, libros y también personas en mi círculo inmediato en quienes pueda confiar. Y una vez que tienes eso, eso es lo que me permitió hacerlo. Así que me enfocaría en tipo, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Qué libro puedo leer? ¿Qué podcast? ¿A dónde puedo ir para que me digan cómo lidiar con mensajes contradictorios? Luego, ¿qué puedo hacer? ¿Qué personas a mi alrededor van a poder identificarlos? Porque yo no, no tengo el mejor identificador. No lo tengo. Porque si lo tuviera, no habría pasado los últimos 15 años permitiendo que esto me afectara. Entonces, ¿quién podría ayudarme? Y creo que si la gente pudiera tomarse el tiempo para hacer eso, encontrar algunas herramientas y encontrar personas en las que confían que pueden identificarlos por ellos, creo que ese sería el primer paso para emprender ese viaje. Y luego, el paso más fácil del día a día es simplemente despertarse y practicar diciendo algo bonito sobre ti mismo. Y en el momento en que digas algo malo otra vez, recurrir a esas personas que escogiste, siempre le digo a la gente, consíguete un pequeño ejército de personas que puedan amarte más fuerte. Tengo un ejército de personas que me aman más fuerte, que cuando no me siento bien, literalmente digo, por favor, ámame más fuerte. No necesito que me des un plato de comida, lo cual es agradable. A veces necesito que me digas que los mensajes que escuché están equivocados y que soy suficiente. Necesito que me ames fuerte y públicamente porque eso hace algo a nuestras almas. Cuando piensas que entras a una habitación y la gente empieza a aplaudirte, las endorfinas suben, sabes, estás aquí. Así que ten personas en tu vida que hagan eso por ti. Es una práctica fácil simplemente decir, soy lo suficientemente bueno. Encuentra una cosa en ti mismo que ames. Una. Y si no puedes, encuentra a algunas personas que puedan amar. Lo que te escucho decir es que en las críticas escuchaste ideas contradictorias. Tú puedes hacerlo. Creo en ti y no eres suficiente. Y sin importar cómo se dijo eso en casa por ciertas personas cercanas a ti, era contradictorio. Sí. Puedo hacerlo o no soy suficiente. Exactamente. ¿Cómo podemos aprender a aceptar consejos de personas que amamos, padres, hermanos, parejas, amigos, sin verlo como una crítica y sintiendo que nunca lo lograremos? ¿Cómo aprendemos a interpretar la información, las palabras y evitar que nos afecten tan profundamente? Ese es un proceso difícil y no voy a fingir. Creo que a veces intentamos dar soluciones fáciles y eso no es fácil, especialmente si tienes problemas de confianza. Entonces, ¿estamos hablando con personas que tienen problemas de confianza o estamos hablando con personas que no tienen problemas de confianza? Porque si tengo problemas de confianza, me va a tomar un tiempo discernir si tus palabras o si tu asesoramiento, como dijiste, realmente son para mi beneficio. ¿Y cuál es el barómetro o cuál es la escala que uso para permitirme profundizar y tal vez lastimarme, pero saber que puedo retirarme versus alguien que no tiene problemas de confianza? Es como, adelante y simplemente dile a alguien claramente tus límites. Diles, esto es lo que necesito escuchar y esto es lo que no necesito escuchar. Esas cosas funcionan para las personas porque entonces puedes aceptar asesoramiento porque sabes si cruzaron tu límite. Si tienes problemas de confianza, parece que todo el mundo está cruzando tus límites. Y entonces, cuando alguien intenta guiarte, ya sea tu madre, tu hermana, tu primo, su intención e impacto, sabemos sobre eso. La gente ha enseñado eso en tu programa, intención versus impacto, sabes como podría haber sido tu intención una cosa, pero si me impacta de cierta manera, no importa cuál sea tu intención. Y entonces, si tienes problemas de confianza, eso sale por la ventana de inmediato y no puedes simplemente decirles ponte un límite porque tengo problemas de confianza. Y si pongo un límite y tú incluso parpadeas mal, te insulto. ¿Sabes a lo que me refiero? Es la realidad. He tratado con muchas personas que tienen problemas de confianza y creo que para ellos es más un proceso individual. Y soy cauteloso de dar consejos a individuos con problemas de confianza sin saber exactamente qué pasa, lo que es solo siendo honesto. Claro, claro. ¿Cuál es el problema? Quiero decir, has tenido una carrera increíble. Es difícil. Me pediste que resaltara justo esto. Al estar en The School of the Greatness, solo te dije que empecé mi mañana contigo por un año. ¿Está bien? Has tenido una carrera increíble en los últimos 20 años y es difícil realmente hacerse conocido en Los Ángeles y en Hollywood, en la televisión. Es muy desafiante y lo has hecho en muchos formatos diferentes con tu propio programa de entrevistas, con Queer Eye, que ha conquistado al mundo de una manera positiva. Gracias. Pero sé que detrás de cámaras hubo algunos desafíos y adversidades. De cara al público todo parece perfecto y tienes una vida positiva, impactando vidas. Pero, ¿cuál ha sido el mayor desafío en estos últimos 20 años que has enfrentado, personal o profesionalmente? O, manejar la importancia de las opiniones de los demás. ¿Verdad? Es constante. Quiero decir, volver exactamente a lo que era mi problema inicial y se quede conmigo. Y solo puedo imaginar los estudios que haremos en 10 años sobre esta generación en cuanto a gestionar la importancia de las opiniones de las personas. Porque por mucho que escuchemos a todos en las redes sociales decir que no importa, no leas los comentarios, no hagas esto, no hagas aquello, te afecta. Y en este negocio, los comentarios y lo que dice la gente es difícil, es difícil, es difícil. Y creo que eso es lo que siempre me ha afectado, porque incluso antes de que fueran comentarios en las redes sociales, eran los profesionales de la industria. Eran los críticos, la prensa, calificaciones. Las críticas del rating, sí. Pero también, tus compañeros de equipo, ellos sí que te dirán cosas que podrían ser de lo más hiriente. O sea, ¿qué dirían? Entonces piensan que están siendo útiles. Nunca he tenido a nadie, como yo juego fútbol americano, tenía entrenadores que criticaban mi cuerpo, y se sentía normal porque estaban formando mi cuerpo para competir en este deporte, estar en televisión. Por alguna razón, los comentarios sobre nuestros cuerpos eran cuando no estamos haciendo nada físicamente, podría entender si estuviera en WWE y estuviera en TNT todas las noches, lo que sea. De verdad, entiendo. Eres mi agente, háblame sobre cómo se ve mi cuerpo físicamente, pero si voy a una audición y al director de casting le gusta, ¿por qué sientes la necesidad de criticarme? ¿Por qué sientes la necesidad de decir algo? Y eso es lo que te molesta, porque tienes que manejar la importancia de quién te importa y a quién escuchas. Y me tomó mucha práctica y tiempo descubrir cómo ser más fuerte que los comentarios de otras personas, incluyendo a desconocidos. ¿En serio? Sí. Me tomó mucho tiempo aprender a alzar la voz cuando escucho los comentarios de otros. Me tomó tiempo no interiorizar los comentarios de los demás, porque, ¿sabes? Hubo un momento en que pensé que estaba tan curado como si me hubieras conocido a los 32 años. ¿Pensaste que estabas curado? Como que nada podría afectarte. Era Superman. ¿En serio? Ay, Dios mío. Era como tú me dices algo. Ay, Dios mío. Te voy a decir que estás equivocado. Estás equivocado. Esto no es lo que soy. No me vas a criticar así. Y luego me iba a casa, y sonaba en mi cabeza como un disco rayado, porque era como una vez que penetraba mi subconsciente, se acababa porque se conectaba con algún otro recuerdo que tenía. Y simplemente la palabra lo disparó. Y eso ha sido la parte más difícil constantemente. Ahora estoy en un lugar donde ya no importa tanto, pero aún hay días que sabes las opiniones de las personas, y quiero decir, no solo en las redes sociales, cómo me afecta. Literalmente tengo que sentarme y tomar aire. Tengo unas notas en mi teléfono que te puedo mostrar después, y escribo lo que sigue persistiendo, lo que sus palabras dijeron. Y simplemente hago el trabajo, ¿sabes? Hago el trabajo en mi autoestima. Hago la tarea para averiguar por qué estas cosas me molestan tanto. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué solía molestarme más? ¿Qué solía ser? ¿Y qué es lo que más te molesta? Porque ahora mismo, como dije, estoy en un buen lugar. Las cosas están bien. Sí, una cosa es estar en Netflix. En la televisión diurna, cinco días a la semana, las personas dicen todo tipo de cosas sobre ti. Creo que cuestionaban mi color de piel, lo cual es raro. ¿Cómo así? Bueno, entiendo a la gente en esto. Voy a ser sincero contigo. Porque tuve una pareja blanca durante 10 años. No hay mucha representación en la comunidad LGTB, de parejas que sean de la misma raza. Y durante mucho tiempo, cuando tenía 23 años, estaba en el mundo real de MTV. Mi misión fue asegurarme de proyectar una cierta imagen. Y luego llegué a los 30 y me enamoré de alguien que fue el primer chico blanco con el que salí. Nunca lo había hecho antes y estaba celebrando mi amor y compartiéndolo con el mundo. Y luego empezaron a criticarme como, oh, él es este tipo que no quiere estar cerca de negros por esto o aquello. Sí, es irónico porque muchas personas con diferentes identidades son desafiadas si las personas sienten que no están a la altura de esa identidad. Y eso fue difícil para mí porque era como si mi pareja no me definiera o cambiara por ser negro. No definía las experiencias. No cambió las experiencias que tuve caminando por el mundo. Pero también entendí que la gente quería verse reflejados en el mundo. Y creo que había una gran cantidad de presión que me puse a mí mismo como, ¿importan sus palabras más que la felicidad que tengo con este ser humano? ¡Guau! Y así, ya sabes, para correlacionar con todo esto. Y eso era algo que me molestó durante mucho tiempo porque en muchos argumentos en mi relación donde yo estaba dispuesto, éramos felices. Y luego casi lo arruinaba porque yo estaba como, ¿En serio? No, lo saboteaste. Pero sabías que estaban divirtiéndose. Había una gran conexión. Feliz. Él fue un gran padrastro para mis hijos. ¿Lo saboteaste? Yo literalmente lo sabotearía porque vería algo en línea que alguien diría como, oh, sí, aquí va otro chico gay negro con un chico blanco. Y yo diría, ¿sabes qué? Estoy harto de sus comentarios. Estoy terminando. Y sabotearía mi felicidad porque no podía manejar los comentarios de otros sobre mí. No podía manejar y administrar lo que era importante. ¿Cómo? ¿Cómo lo quieres? Porque somos personas que damos. Queremos dar a la gente lo que desean para que puedan sentirse vistos y escuchados. Esa siempre ha sido mi intención. Y a medida que crecí, me di cuenta de que puede haber una línea fina entre eso y complacer a la gente. Y fue algo que me molestaba y que tenía que superar y decir, ¿Cómo definir? ¿Tengo esta vida? Es mía. Esto es todo lo que tengo. Y si me enamorara de quien me enamore, me encantaría que fuera lo que otras personas quieren que sea. Pero solo puede ser lo que yo, lo que es para mí. Y he aprendido eso ahora. Y ahora no me pongo esas presiones para cumplir con las expectativas de los demás. Amo a quien amo. Y así son las cosas. Y animo a los medios. Este es el cambio que he hecho ahora. Los animo a que no destaquen mi relación. Destaquen las que no se ven lo suficiente. Y es así como he aprendido. Cómo navegar una voz y cómo navegar eso. Ya no se trata de mí. Pero si puedo apoyarte con el pequeño poder que tengo para ayudar a que el amor o la relación de otra persona se vea, entonces eso es lo que debería estar haciendo aquí. Para que esa persona que necesita sentirse vista y escuchada pueda lograrlo. Pero ya no tiene que recaer sobre mí. ¿Cómo han cambiado las cosas al estar en una relación diferente? Sabiendo lo que sabes del pasado. Saboteando ciertas cosas. ¿Esas tendencias surgen a veces? Ya no me saboteo. De nuevo, mi felicidad es mi felicidad. ¿Y sabes algo? ¿Se siente bien? Decir eso. ¿De verdad? Y siempre se lo digo a la gente. Les digo, mi felicidad es mi felicidad. Y no puedes dictar mi felicidad. Y no voy a casa. Y ya no le doy vueltas a la opinión de alguien sobre mi felicidad. Ya sabes, ya no le doy vueltas a la opinión de nadie sobre mi felicidad. Y esa liberación es algo hermoso. Es algo que me hace sentir pleno. ¿Por qué crees que es tan difícil para muchas personas en el mundo ser felices con lo que quieren y no preocuparse por las opiniones de los demás, las críticas, los comentarios, o necesitar que otras personas hagan cosas por ellos para ser felices de la forma en que lo quieren? ¿Por qué crees que es tan difícil para la gente ser feliz? Bueno, la mayoría de la gente no ha hecho la elección de ser feliz. Esa es la verdad. Estuve en un evento de oratoria el otro día y, por alguna razón, le pregunté al público cuántos de ustedes están eligiendo ser felices. ¿Cuántos se despiertan por la mañana y hacen esa elección? De la misma manera que eligen qué camisas se van a poner y qué atuendo o qué colonia o perfume van a usar. Ya sabes cómo eliges ponerle gasolina a tu coche. ¿Cuántos de ustedes eligen ser felices y la mayoría de la gente no lo hace? Como te dije cuando dije que te escuchaba todos los días, eso era parte de mi rutina, elegir mi felicidad. Era como qué va a alimentarme en este momento. Así que podía obtener el combustible que necesitaba para poder salir todos los días y elegir la felicidad. Suena tan esotérico. Y tú, ya sabes, quieres que elija la felicidad. Y la respuesta es sí, realmente quiero que elijas la felicidad. Porque si no la eliges, el mundo elegirá algo más para ti. El mundo elegirá el estrés para ti. El mundo elegirá sentirse abrumado. El mundo elegirá la tristeza. Y elegirá todas estas otras cosas para ti si no eliges la felicidad. Y cuando empiezas a practicar elegir la felicidad, verás cuántas cosas dejas de lado. Verás cuántas cosas no permitirás que te afecten. Y así creo que ese es el primer paso que la gente debe dar, comenzar a elegir la felicidad. Y no soy un gurú por decir eso. Es algo que la gente nos ha estado diciendo por años. Pero nadie nos dice eso. Es una práctica diaria. Despierta y elige la felicidad porque te mereces ser feliz. Absolutamente. Estoy de acuerdo. Puedo escucharte decir esto y estoy en la misma sintonía. Esto es algo que hago constantemente. Es una elección para mí. Incluso cuando me siento abrumado o en momentos de estrés, cambio a la felicidad rápido porque tengo perspectiva. Regresé de Guatemala, donde estuve con niños que no tienen nada. Construimos escuelas y ellos son felices de tener un lugar para aprender. Quizás reciben una comida al día, chozas de lata, ocho personas en una habitación, pero son felices. Tener esa perspectiva me permite hacerlo. No significa que no tenga desafíos, problemas, cosas que sucedan. Cambiar la perspectiva y la gratitud me permite elegir la felicidad mejor. Para aquellos que escuchen o vean y piensen, suena genial elegir felicidad. Pero estoy en quiebra, endeudado, en una relación tóxica. Soy padre soltero con cuatro hijos. Ni siquiera puedo manejar mi propia vida y mucho menos todo lo demás. ¿Qué les dirías a las personas que están en esas situaciones y que luchan por elegir la felicidad? Porque parece que hay tanto caos en sus vidas. Bueno, primero que nada, reconozco el caos y creo que es importante que no demos una falsa percepción de que cuando la vida es difícil, no podemos reconocer que lo es. Yo he estado ahí. Recuerdo cuando salí de la depresión, tuve un intento de suicidio luego, me convertí en padre demasiado rápido. Mis hijos tenían 17 años y no sabía cómo ser un buen padre. No tenía dinero. Estaba eligiendo entre darle a mis hijos dinero para el almuerzo o poner gasolina en mi auto. Y las cosas eran muy difíciles. La relación en la que estaba era muy mala. No era saludable ni constructiva. Así que entiendo toda esa lista que acabas de mencionar. Y en ese entonces no elegí a ser feliz porque, por supuesto, como acabas de expresar, no sabes cómo cuando hay oscuridad a tu alrededor es muy difícil verla. Y lo reconozco. Y no quiero que alguien se sienta solo y piense, bueno, tal vez soy solo yo. Porque terminarás entrando en un ciclo de ser más duro contigo mismo y empiezas a castigarte a ti mismo porque el mundo te está castigando. En ese momento lo que hice fue darme cuenta de que esto es el mundo. Este es el mundo en el que nací o las situaciones en las que me encontré debido a opciones que no conocía. La primera forma en que solía elegir la felicidad era decir algo que me hiciera sentir mejor. Había una canción y ojalá pudiera recordar el nombre de la artista ahora mismo. Ella decía, soy un alma joven y libre. Vine a este extraño lugar. ¿Conoces esa canción tan popular? Sí. ¿Sí? No me sé la letra. Sí, no recuerdo quién era, pero solía darme un respiro y me decía a mí mismo, eres un alma joven. No sabes. No sabías. Y esa única frase que vino de esa canción me dio un poco para ver que podía elegir la felicidad por el hecho de que me di cuenta de que no sabía todo esto. Así que ahora sé que soy un alma joven. No lo sabía. Entonces, ok, estas cosas están sucediendo. ¿Qué puedo aprender de cada una de ellas? Y cuando digo, ¿qué puedo aprender de cada una de ellas? Fue mi siguiente paso de decir, aprender es elegir la felicidad en este momento. Así que creo que tenemos que entender cómo definir la felicidad en nuestros momentos más oscuros o redefinir la felicidad para que así puedas sentirte mejor. Porque aprender a reconocer que era un alma joven y que no se suponía que supiera todo, me dio un poco de felicidad. Fue una redefinición, luego decidir aprender cómo. Recuerdo el primer libro que conseguí sobre cómo ser un mejor padre. Estaba tan feliz por estar tomando un paso para aprender. Obteniendo una herramienta. Estoy obteniendo una herramienta. Volviendo a ese pequeño triángulo, esa herramienta para mí me hizo feliz. Pasé redefiniendo una y otra vez cómo se veía la felicidad. Si más personas pueden hacer eso, verán la felicidad no como algo en la playa, sino como sonreír. No sé qué es la felicidad para ti. A veces pienso, está bien, estos niños salieron de la escuela, llegaron a tiempo, no recibí una llamada del profesor, soy feliz. Redefino la felicidad en ese hito significativo. Y luego, más adelante pensé, Dios mío, ahora estoy trabajando en mi carrera y estoy haciendo esto. Y luego redefino la felicidad otra vez. Así que creo que redefinir la felicidad para ti y donde estés va a ser una herramienta útil, como dijiste, practicando esa gratitud y reconociendo la felicidad. Hablando de tus hijos, ¿cuál ha sido la mayor lección que te han enseñado? No me enseñan nada. Estoy bromeando. Quiero decir, me enseñan un millón de cosas. Mi hijo me está haciendo un mejor comunicador. Mis hijos son el mejor reflejo para mí si lo permito. Y eso es algo grande porque muchos padres no lo permiten. No permiten que sus hijos sean los espejos que necesitan. Y a veces ni siquiera se trataba de lo que decían. Yo trabajé en servicios sociales durante muchos años y recuerdo llegar a casa e impacientarme porque estaba tan estresado del trabajo. Y los problemas de mis hijos parecían tan pequeños. Y no hay nada peor que ser como, ¿sabes qué? Mira todo lo que tienes. ¿Se feliz por lo que tienes? Decir eso a un niño y que te mire como, ¿qué hice? Aprendes muy rápido como, wow, estoy siendo impaciente con su joven vida. Claro, no saben qué está pasando en el mundo, ya que este es su mundo. Y son un alma joven. Sí, eres un alma joven. Este es tu mundo y estás en tu mundo. Este es un gran problema para ti. Y por eso tengo que tener empatía hacia eso. No es un problema para ti porque lo superaste hace 20 años. Hace 20 años. Y entonces, con ellos, simplemente me enseñaron a ser introspectivo de esa manera. Hoy vi un video en YouTube donde un tipo estaba en un centro comercial y lo estaban entrevistando algunos youtubers o tiktokers y alguien pasó por la cámara y el entrevistador dijo, mira, mira esto, mira. Acaba de pasar caminando mientras filmamos. Y el otro tipo le dijo, bueno, tal vez no lo veamos como algo malicioso. Tal vez está distraído porque algo acaba de pasar. Y tal vez tenemos que entender eso. Es un ser humano pasando por muchas cosas simplemente inconsciente. Muchos de nosotros somos inconscientes mientras caminamos por este mundo. Y es como, wow. Y mis hijos hicieron eso por mí. La perspectiva que él dio, mis hijos, me la dieron a mí. Así que cuando hablo con alguien, siempre me detengo y digo, están pasando por sus propias cosas. En este momento necesito ser empático con dónde están. Y no ser impaciente porque no crezcan al ritmo que quiero o no tendré esta expectativa de dónde deberían estar o qué deberían saber. Porque asumí que deberían saberlo. Y mis hijos definitivamente me enseñaron eso. Y eso vino de simplemente observar cómo reaccionaba hacia ellos, dándome cuenta de que necesito reaccionar mejor con ellos y necesito reaccionar mejor con el mundo que me rodea. Uno de los grandes desafíos que veo es entender las relaciones en general, típicamente las relaciones íntimas. Sé que ayudas a muchas personas en tu programa de entrevistas y también en Queer Eye. Ustedes trabajan con personas en sus relaciones, intimidad y cómo realmente pueden ser mejores personas. ¿Por qué crees que a las personas les cuesta tanto trabajo la intimidad? Y sé que tú y yo hemos tenido problemas en el pasado. Sí, lo discutimos de antemano. Sí, sí. Pero ¿por qué crees que es tan difícil para mucha gente crear armonía y paz en una relación no perfección? La mayoría de la gente no tiene los modelos de eso. Y los modelos que nos dan, ya sabes, están tan anticuados. Quiero decir, como la gente ha dicho un millón de veces, pero piensa en ello cuando éramos niños. ¿Sabes? Por más que me encanta la nueva película de Disney, Halle Bailey está increíble. Es como el primer modelo que le dimos a las niñas pequeñas. Fue como, entrega tu voz por un hombre. ¿Sabes cómo deja algo atrás? ¿Sabes a lo que me refiero? Recuerdo la primera vez que fui a la casa de un chico y dejé algo atrás. Fue como, eso es tóxico. Y lo hice porque, sí, Cenicienta me dijo, chica, si dejas un zapato, él va a buscarte. Te va a invitar de vuelta. Y no es verdad. Hola, bella y la bestia, déjame hacerte prisionera. Te hago un abuso y... Después te enamoras. Me enamoro de mí mismo. Quiero decir, vamos, la mayoría de nosotros no tenemos los modelos correctos. Nunca los obtuvimos. Tal vez no lo vimos en nuestro hogar. Y si lo vimos donde realmente era saludable, nuestros padres no nos contaron las luchas, porque cada relación tiene problemas. Y las que son perfectas, si se mantuvieron juntas durante 40 o 50 años, generalmente no son tan transparentes como deberían. Michelle Obama, hace unos meses, tuvo problemas porque dijo que había estado con Barack durante 30 años y 10 de ellos fueron malos. Y ella dijo, acepto esas probabilidades. Y mucha gente fue como, ¿qué? ¿Aceptas esas probabilidades? Ella no estaba diciendo 10 años consecutivos de cómo estoy siendo abusada. Ella decía, dentro de eso, hay muchas veces que tienes que trabajar más duro y comunicarte mejor. Creo que la mayoría de nosotros no tenemos los modelos. Así que para mí, lo que he comenzado a hacer ahora para tener relaciones saludables es desde el primer día, la primera cita. Y esto es algo lindo. Debería ser, día uno o fecha uno. Desde el primer día o la primera cita, digo a mi pareja o a la persona con la que estoy hablando, las cinco cosas que creo que necesito en este momento para tener una relación saludable. Y les pregunto, ¿cuáles son las cinco cosas que necesitan? Wow, ¿cuáles son esas cinco cosas? Oh, necesito comunicación. Necesito sensibilidad, empatía. Necesito aventura. Necesito sexualidad y sensualidad. Necesito mucho de eso. Y necesito mucha vulnerabilidad, que es diferente de la sensibilidad y la empatía para mí. Y esas cosas ahí mismo es como, saquemos esto del camino. ¿Entiendes lo que significan esas cinco cosas? Y si no puedo darte tiempo para explicarte qué son esas cosas. Así que cuando digo que necesito aventura, no significa que necesitamos estar saltando de aviones todos los fines de semana. Pero sí significa que al menos una vez al mes debemos ser una prioridad y encontrar algo fuera de nuestra rutina diaria para hacer juntos, porque nunca quiero caer en una rutina contigo. Cuando digo que necesito comunicación, eso significa que en los momentos más difíciles de nuestra vida, necesito saber que no te alejarás y hablarás conmigo. No significa que no pueda darte espacio para calmarte o tomarte tu tiempo, pero incluso eso es una conversación un poco más profunda sobre qué es eso, espacio y tiempo. Y creo que demasiadas personas pasan por la felicidad y la alegría y o la emoción y las endorfinas de todo ello. Y luego, cuando llegan esos momentos, no tienes una base para decir, bueno, te dije que esto era lo que necesitaba y yo tampoco sé lo que tú necesitas porque nunca me lo dijiste cuáles son las cosas que son importantes para ti. Porque creo que cuanto más honesto y transparente puedas ser sobre lo que necesitas y no ser como, bueno, necesito algo de dinero. ¿Sabes dinero? Y no, porque realmente es más esa cosa emocional y mental que necesitas cuando en los momentos más difíciles es lo que te hará o te romperá. Sí. Puedes ser sensible conmigo, ser sensible, eso es muy importante para mí porque soy Scorpio y soy muy sensible. Dices algo equivocado y yo como que, espera, ya lo superé. Y yo como que, espera. Respondo o me pongo a llorar, no sé. Y puedes ser sensible a eso, es demasiado para ti. Y creo que si más personas pudieran tener esas conversaciones desde el primer día para crear una base y entender que esas cosas podrían cambiar y tienes que revisar esas cosas, porque en tres años eso podría no ser lo que necesitas más y podría no ser tu límite, no ser lo que necesitas. Pero, ¿realmente estás teniendo esas conversaciones? Y si ya estás profundamente en una relación y ves que hay áreas en las que necesitas trabajar, vuelve a lo básico y di, ¿cuáles son las cinco cosas que necesitas? ¿Cuáles son las cinco cosas que necesitas que te van a hacer sentir, como la sensualidad y la sexualidad y esas cosas? Para mí, en muchas personas que envejecen o incluso en relaciones jóvenes, eso empieza a no ser una prioridad para uno o para ambos. Y eso podría romper a las personas. Correcto. O hacer que empiecen a engañar. Tenemos que volver a juntarnos y reengancharnos. ¿Cuál es el nivel de intimidad sexual que necesitas para seguir conectados? Llegas a estas cinco cosas. Desde el día uno, esto es lo que hiciste con tu pareja actual. Día uno. Te dije que el día en que conocí a mi pareja pensé que era para sexo. Luego pasamos ocho horas juntos hablando. Y eso estaba en la lista de cosas que hablamos. Una de las cosas que mencionaste. Me mostró su cuenta bancaria la primera noche. ¿El número para iniciar sesión o cuánto tenía en la cuenta bancaria? Me mostró su cuenta bancaria. Oh, vaya. No era algo para presumir. Conversábamos sobre estabilidad financiera. Es muy importante hablar de eso. Tal vez no sea el primer día para todas las experiencias de citas, pero creo que es muy importante. ¿Por qué no puede ser el primer día? Vamos, tengamos nuestra conversación. Estoy de acuerdo. Esto hice con Marta, mi novia, desde el primer día. Tuvimos muchas conversaciones y una de las cosas que hablamos fueron las prioridades. No fue el primer día, pero bastante rápido antes de la exclusividad. Ella decía, ¿cuáles son tus prioridades? La clásica pregunta sobre las prioridades que todo hombre recibe tarde o temprano. Y yo dije, ¿segura que quieres la verdad? Sí. Porque antes, sentía que debía darle vueltas a la verdad por disparadores, miedo o reacciones. Dije, ¿quieres escucharlo? Ella dijo, sí. Yo respondí, puede que no te guste lo que diré y que no quieras pasar más ratos conmigo. Para que sepas, tú lo pediste. ¿Sí? Ella dijo, ¿qué es? Y yo le dije, mi prioridad número uno no eres tú. Si entramos en esta relación comprometida, ninguna mujer quiere escuchar o ninguna otra pareja quiere escuchar, tú no eres la número uno. Ahora, ¿hay contexto alrededor de esto? Sí, por supuesto. Mi prioridad número uno es mi salud, mi salud espiritual, emocional y física. ¿Sí? Si tengo mala salud, no seré bueno para ti. Para mí, por eso mi salud es mi máxima prioridad, para estar al servicio de mi segunda prioridad, que aún no eres tú. No significa que no seas importante, pero mi segunda prioridad en esta etapa es mi misión, mi propósito, lo que siento que estoy llamado a hacer ahora. ¿Sí? Y eso es en lo que estoy trabajando actualmente. Y no significa que te voy a descuidar y que no voy a tener tiempo para ti, pero asegúrate de no apartarme de mi misión, de que me apoyes y me eleves a ser útil para mi misión, porque es importante para mí. Y si siento que me desvías de ello, probablemente resentiré la relación. Pero si estás en total alineación con mis prioridades número uno y dos, te vas a sentir como la mayor prioridad en el mundo. Te vas a sentir como el primero. Vas a tener más tiempo de mí que nunca antes. Vas a recibir lo mejor de mí. Y vas a tener todo lo que quieras. Déjame decirte algo. Este es el motivo por el cual te escuchaba cada mañana durante un año. ¿Alguna vez has estado en una iglesia afroamericana? ¿Viniste y soltaste este conocimiento? Porque lo acabas de hacer. El pastor salió de ti. ¿Es asombroso? Pero lo creo. Buen zoom. Pero creo que, ya sabes, ya fuera que estaba atrayendo a ciertas personas o que no podían entenderlo en ese contexto. La mayoría de la gente no quiere escuchar. Estoy entrando en una relación. Y no serás mi prioridad número uno o dos. Pero es, de nuevo, construir el contexto alrededor de eso. Asegúrate de apoyarme para ir al gimnasio, a terapia, hacer cosas para apoyar mi crecimiento. Me apoyas en mi misión. Si me empujas a hacerlo, te voy a dar todo de mí. Pues, la verdad es que estamos alineados con lo que hacemos. Les dijimos a nuestras parejas lo que necesitamos y, a partir de ahí, se expande. Deja de anticipar diciendo, puede que no te guste esto, porque los predispones inconscientemente. Deberían gustarles y deberían aprender de ello. Por eso están juntos. Ella dice, sí, como, sí. Porque cada persona con la que ha estado no tenía propósito. Tal vez tenían habilidad o algo que hacían, pero no les apasionaba. Sí. No estaban completamente comprometidos con su misión, con la vida, y la hicieron su propósito. Ella me dijo que ellos eran como, tú eres mi propósito. Ella decía, no quiero eso. Quiero que hagas lo que tienes que hacer, y luego podemos hacer cosas juntos. Amén. Entonces, ya sabes, ella estaba en un proceso de sanación, por lo que era más consciente de que no se sentía insegura si su pareja estaba en el mundo haciendo sus cosas. Pero creo que tener esas conversaciones, como lo hicimos desde el principio, para mí, me ha preparado para tener mucha más paz y armonía. De nuevo, hay malentendidos, y tenemos que lidiar con cosas todo el tiempo, pero es armonioso en esos malentendidos. Tengo que reevaluar mi lista porque tendré que decirme cuál es mi nuevo número uno, y de verdad, soy demasiado cómplice para eso. No sucede y no se trata de mí. No, no, estoy bromeando contigo, estoy bromeando contigo, pero no, bromeo porque en realidad creo que es hermoso, y creo que es algo que debería enseñarse más, y creo que inconscientemente ya sé cómo hacerlo. Pero creo que lo que comunicas con eso es, ¿por qué más personas necesitan escuchar eso? Porque es algo tan poderoso poder admitir a otra persona que mi salud y quién soy es una prioridad. Y creo que es hermoso porque simplemente marca el tono, y tú y yo ahora estamos en una relación saludable. Ya sabes, estamos ambos rezando para que sigamos creciendo con esta persona, las personas con las que estamos, pero al menos es saludable donde estamos porque hicimos la elección de ser honestos y directos sobre cuál es nuestra base. Absolutamente. Y solo desearía que más personas pudieran hacer eso. No lo hice, ya sabes. En mis años de adolescencia, 20 y los primeros 30, no sabía cómo hacerlo porque había más una conexión química. Sí. Eso fue divertido, emocionante e interesante, pero no tuve el valor para tener esas conversaciones. Me faltaba la flexibilidad emocional, la conciencia, la vulnerabilidad para realmente sumergirme espiritualmente primero. Y esa conexión química creó una experiencia emocional aumentada. Yo pensaba, está bien, solo vamos a divertirnos juntos, solo vamos a pasar el rato, hagamos esta aventura, hagamos esto, en lugar de tener esas conversaciones. Y uno de los primeros ejercicios que hicimos, el primer día que nos conocimos, realmente dije, escucha, estoy en un viaje de sanación y voy a continuar en este viaje por el resto de mi vida. Y desde el principio hicimos un acuerdo, antes de comprometernos, de que haríamos terapia juntos al comienzo de la relación. No significa que vayamos todas las semanas o algo así, pero solo tener a alguien a quien ambos podamos ir y solo hablar sobre nuestros valores es lo mejor. Nuestra visión desde el principio y nos ha dado mucha paz porque creamos acuerdos. No hay expectativas, son acuerdos desde el principio, creando alineación en torno a los acuerdos. Y para mí, eso nos ha dado más. Me da tranquilidad mental, más energía en mi vida. Así que eso es una de las cosas que siento que mucha gente, si comenzaran a hacer estos ejercicios desde temprano, les ahorraría dolor más tarde. Estoy de acuerdo contigo. Hicimos otro donde dije, hagamos un ejercicio sobre valores. Quiero que tengas un cuaderno y yo tenga un cuaderno. Te voy a dar cinco minutos. Puse música meditativa. Dije, quiero que escribas tus valores. No me los muestres. La dejé hacer esto y luego lo hice yo. Los compartimos juntos sin que yo los viera primero. Dije, voy a escribir mis valores y decir, ¿realmente estamos alineados? No tiene que ser perfecto, pero ¿estamos alineados en nuestros valores? Porque si estamos desalineados, puede que me guste si tengamos conexión, pero podría ser un problema. No significa que no podamos funcionar, pero podría ser solo información. ¿Cuándo hiciste los valores? Lo hice con Carlos. El primer mes. Sí, igual, el primer mes. Fue poderoso. Fue poderoso. Perdón, sigue adelante. Oh, eres bueno. Sí, el ejercicio de valores fue estupendo. Para mí, la base empieza con los valores, una visión y un estilo de vida compartidos. Ella creció en México. Yo en Ohio. Ella tuvo un trasfondo religioso diferente, pero tenemos valores similares. Y creo que eso es lo que realmente nos ha permitido sentirnos en paz en esta etapa de la vida. Sabes, es curioso porque tuvimos esa conversación sobre valores, como dije, dentro de esas primeras tres semanas o algo así. Y Carlos, aunque mayor, en sus 30s, no había permitido que su familia formara parte de su vida en cuanto a su orientación sexual. Así que ninguno de los miembros de su familia, excepto un hermano que también se identificaba como gay, sabía que había tenido novios antes. Nunca. No sabían o no quisieron hacerlo. No sabían porque nunca les había hablado. Nunca los dejó entrar. No uso el término salir del clóset. Creo que está anticuado. Deberíamos inspirar a la gente a entender que el acto es dejar entrar a la gente. Y creo que es cuando cambias. Salir del clóset, no dejando entrar. Interesante. Dejar entrar a las personas, porque cuando sales del clóset, le das el poder de aceptarte o negarte. Cuando dejas entrar a alguien, tú eliges. Tienes el poder de dejarlo entrar o decir que no merece estar dentro. Pero necesitas quedarte fuera como protección. Nunca he salido de nada, ni sé dónde está ese clóset. No sé dónde está ese clóset. No has estado escondido en un clóset. Hay un clóset. Más vale que haya un tesoro ahí por todas las cosas que he pasado para recompensarme. Y voy a quemar el clóset después. Así que dije, dejando entrar. Pero Carlos nunca había dejado que nadie entrara en su vida. Nunca. Y cuando tuvimos esa conversación sobre valores, dije, la familia es importante para mí. Mi familia y yo viajamos. Nos juntamos en cada festividad. Es algo grande. Dije, es importante que tu familia esté presente, porque no soy de los que quieren que su pareja se ingrese solo en su familia. Quiero ingresar en su familia también. Pregunté, ¿es un valor que tienes donde la familia, el vínculo familiar y el amor son importantes? Él dijo que sí. Yo dije, no voy a presionarte para que dejes entrar a nadie porque ese no es mi camino. Pero tenemos que descubrir cómo se alinean esos valores. Me enamoré de él porque fue a casa. Me llamó dos días después y dijo, he pensado y creo que es hora de empezar a dar los pasos para dejar entrar a mi familia. Una semana después, le dijo a su madre y hermano, soy la primera pareja que su familia ha conocido. Todos están en nuestra casa cada Navidad, Día de Acción de Gracias, porque fue una conversación sobre valores que tuvimos y no tuve miedo de tenerla. Y él fue lo suficientemente maduro para saber que tenía que hacer el trabajo. Así que estoy de acuerdo contigo en esa conversación sobre valores. Interesante. Una pequeña historia sobre mi vida. No es hermoso. Es interesante porque me gusta esta conversación sobre dejar entrar a las personas y creo que no puedo entender tu experiencia y lo que has tenido que hacer para dejar entrar a las personas en esa conversación. Pero creo que mucho de esto se relaciona con una vergüenza en torno a la sociedad o donde podrías sentir que no encajas, o donde tal vez las personas podrían avergonzarte o juzgarte por algo que has pasado o estás experimentando. ¿Sí? Viví con la vergüenza 25 años. Fui abusado sexualmente cuando era niño por un hombre que no conocía. Durante 25 años, nadie lo supo porque no dejé que nadie se acercara. No estaba escondido, pero no dejaba que la gente me conociera. Sentía que si la gente sabía esto, nadie me amaría ni me aceptaría. Me echarían de la familia. Mis amigos se reirían y burlarían de mí. Creciendo como un hombre blanco heterosexual en Ohio, era muy cariñoso con mis amigos, como poner mi brazo alrededor de ellos. Quería abrazar a la gente. Cuando te conocí, nos abrazamos. Claro que sí. ¿Cómo? No lo sueltes. Abracémonos más tiempo. Sí, pero se burlaban de mí por poner mi brazo alrededor de un amigo. Correcto. O me apodaban o me empujaban o lo que sea. Sí. Y entonces tenía miedo de que si la gente sabía esto, nadie me aceptaría o me amaría. Y llegó al punto donde empecé a hablar de eso. Vivimos en una sociedad donde si expresas eso, te etiquetan como completamente gay, con todas las implicaciones que conlleva. Exactamente. Y recuerdo cuando comencé a explorar la idea de abrirme con mi familia sobre esto. Tenía 30 años. Hace 10 años. Hablé con una amiga terapeuta y le dije, tengo mucho miedo de contarles esto a mi familia porque no sé cómo van a reaccionar. ¿Tienes algún consejo sobre lo que puedo hacer y cómo enfocarlo? Y ella me dijo que antes de esencialmente dejarlos entrar, debes establecer el contexto y hacerles una pregunta. Y la pregunta es, ¿hay algo que pueda decir o hacer que haga que dejes de amarme? Y luego ver cómo responden. Si muestran alguna duda, tal vez no compartas. No los dejes entrar. Si sientes que están dispuestos a recibir lo que estás a punto de compartir con ellos, entonces tal vez puedes abrir tu corazón y dejarlos entrar. Y ese fue un ejercicio poderoso para mí, hacerlo con todos los miembros de mi familia y eventualmente con mis amigos, lo cual realmente fue más aterrador para mí, por supuesto. Amigos, realmente me aceptan. Mi familia tiene que aceptarme, ¿cierto? Pero nuestros amigos me aceptan. ¿Sabes, en el mundo de los negocios, todas estas cosas, ¿cuál es un buen enfoque que crees que la gente puede usar hoy para dejar entrar a las personas con cualquier cosa que les pueda dar miedo, ya sea vergüenza, una inseguridad, algo sobre su identidad que temen que la gente no los acepte? ¿Qué podrían hacer para sentirse listos para dejar entrar a los demás? Creo que primero es practicar eso. Practicar es mi palabra clave. Debería tatuármela. Practicar entendiendo que todas las partes de lo que eres son poderosas. Todas las partes de tu historia no son vergonzosas. No son feas. Son hermosas. Todas las partes de tu historia. Y he aprendido eso a lo largo de mi vida. Amo cada parte de mi historia, las partes más oscuras, las partes más claras, y creo que practicar entendiendo eso te da una especie de poder y un entendimiento para saber que no hay una parte de mi historia. Cuando alguien dentro de 300 años abra tu libro y lo lea, no va a decir, oh, odio esta parte, como arranca esta página. Simplemente lo van a leer y pasar a la siguiente página. Porque saben que es una historia que continúa. Y esa perspectiva me ha dado el poder para saber que no hay ninguna parte de mi historia que esté buena o mal. Es un viaje. Y estoy en este viaje. Y es más difícil en el momento pensar eso, porque nunca sabemos cuál va a ser la siguiente página. Pero también confiando y discerniendo que tengo suficiente poder y comprensión de quién soy para saber quién es el mejor para mi vida. Y solía decirme constantemente como, si un extraño viniera a mi puerta, la abriría. Si un miembro de la familia que fuera sospechoso viniera a mi puerta, la abriría. Y, ya sabes lo que dicen siempre, tu cuerpo es tu templo. Un templo tiene una puerta, la abriría para esta persona. Y entender que ya tenía discernimiento y claridad sobre a quién dejaba entrar en mi puerta física, me dio lo mismo sobre a quién dejar entrar en mi puerta emocional y mental. Porque todo lo que está dentro de esta casa, algunas cosas podrían estar un poco locas, un poco sueltas, y algunas cosas podrían ser hermosas. Pero amo todo aquí porque vivo aquí, nuevamente, entrando en esa pieza inicial y entendiendo eso. Y creo que digo eso porque es empoderador. Creo que lo que dijo tu terapeuta es genial. Ese sería mi tercer paso de enfocarme y practicar entender quién es bueno para tu vida. Pero creo que el primer paso es empoderarte para creer que tienes el discernimiento y la comprensión de lo que es mejor para ti. Particularmente, hablo con personas que están en la comunidad LGTBIQ o en su viaje en esa área, ya sea su expresión de género o su orientación sexual, debes empoderarte primero y debes sentirte empoderado antes de empezar a dejar entrar a la gente. Y entender que ya estás empoderado porque creo que pasamos mucho tiempo esperando que otras personas fuera de nosotros nos empoderen. Y por eso, esta idea de salir del clóset fue algo que se difundió como pólvora porque era más fácil para la gente decir, déjame salir del clóset contigo y si me aceptas, genial. Ahora me siento empoderado porque mi mamá me quiere. Déjame sentirme empoderado porque mi tía dijo que quiere ir al orgullo conmigo y es como no, eso es un gran añadido. Pero tienes que empoderarte con tu propia historia primero y tienes que empoderarte con tu propio viaje y tienes que recordar que no hay ninguna parte de tu historia que esté mal. No hay ninguna parte de lo que te ha pasado, que pasó por ti o que pasó contigo que esté mal. Y una vez que comienzas a aprender eso y empiezas a empoderarte, se vuelve más fácil mirar por esa mirilla de tu propia salud mental y decir, ¡pum! Creo que no quiero dejarte entrar. Y no hay nada malo en eso. No hay nada malo en el hecho de que no quiera dejarte entrar porque eso dice más sobre la persona a la que no quieres dejar entrar que sobre mí. Y así, incluso contigo en tu viaje, de expresar y dejar entrar a la gente, el hecho de que fuiste abusado sexualmente, algunas personas no tienen la madurez, algunas personas no tienen el lenguaje para entender eso. Y no escuché vergüenza cuando me contaste tu historia. No escuché vergüenza en absoluto. Escuché a alguien que estaba averiguando a quién podía dejar entrar. Claro, claro. Creo que cuando reformulamos el lenguaje, nos ayuda a sentirnos empoderados para tomar decisiones sobre nuestra vida. Tomaste una decisión cuando estabas listo, no necesitabas hacerlo antes. La razón es que lo hiciste cuando lo hiciste. Dejarás que alguien entre en tu vida respecto a tu orientación sexual o identidad de género cuando estés listo. El día que lo hagas será porque ese era el día que debía pasar, y no 10 años antes. No se suponía que debiera pasar 15 años antes. Entonces, ocurrió el día necesario porque empezaste a confiar en ti y sentirte empoderado. Y eso es lo que quiero fomentar en las personas. Son los pasos que quiero tomar. El tercer paso, nuevamente, estoy de acuerdo con esa terapeuta. Observa a esas personas. Si tienes miedo sobre en quién puedes confiar, obsérvalos y haz esa gran pregunta. Primero, siéntete empoderado. Me encanta eso. Además, tengo curiosidad por las personas que han estado en relaciones con amigos, familiares, compañeros durante mucho tiempo, pero aún no les han informado sobre cualquier cosa. Empiezan a sentir ese empoderamiento a sí mismos y comienzan a compartir con otros y a informarles abiertamente. ¿Qué pasa si alguien cercano a ellos durante mucho tiempo simplemente es ignorante, no educado, tiene miedo, está confundido acerca de tu empoderamiento personal? Ahora, después de 10, 20 o 30 años de conocer a esta persona, y de repente ahora me estoy empoderando para ser completamente auténtico y compartir esto contigo sin reservas. ¿Cómo lo manejan las personas cuando alguien es ignorante, confundido, sorprendido, avergonzado por la persona a la que han amado durante mucho tiempo y las desempoderan en ese proceso? Bueno, entiende. Nadie tiene el poder de quitarte poder. Nadie tiene ese poder. En realidad, tú estás tomando esa decisión. Entonces, nuevamente, se refiere a ese viaje del que hablamos antes sobre las palabras de las personas y cómo me afectan. Desde temprano me di cuenta de que no tienes el poder de quitarme la felicidad o de darme la felicidad y hacerme sentir fuerte. Y creo que, de nuevo, no por reiterarlo, pero por eso pienso que el término salir del clóset está anticuado, porque nuevamente solo dice a la gente que esta persona tiene el poder de apoyarte o no. Aceptarte o negarte. Aceptarte o rechazarte. Y no se trata de ellos, no tiene nada que ver con ellos. Es una decisión y un viaje personal. Entonces, si alguien con quien has sido amigo o familiar por 10 años, 20 años, 2 años, 2 días, sientes que quieres que esa persona lo entienda, si no lo hace, no tiene nada que ver contigo. No dice nada sobre ti. Dice todo sobre ellos. Así que me recuerdo en mi propia vida, cuando dejo que las personas entren en partes de quien soy y tienen una reacción negativa, siempre me detengo y lo diré ahora porque me siento empoderado y digo, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es todo sobre ti. Y deberías ver lo sorprendida que queda la gente en su cara cuando dicen, ¿qué? Y yo digo, bueno, tu reacción no tiene nada que ver conmigo porque yo estoy aquí amándome a mí mismo en mi espacio y empoderándome. El hecho de que tengas una reacción negativa muestra tu propio crecimiento personal. Muestra dónde necesitas estar en la vida. Y creo que cuantas más personas se recuerden eso y lo digan en voz alta, para volver a esa metáfora del hogar, si alguien toca a tu puerta y dices, por favor, entra, tengo buena música, tengo la televisión encendida, tengo algo de comida en la estufa y te dicen, no, no quiero entrar. Tú vas a entrar, vas a encender tu televisión, vas a ver tu televisión, vas a comer tu comida. Y creo que es lo mismo cuando dejas entrar a la gente, luego cerrarías la puerta y dirías, bueno, no quisieron entrar. Vas a recoger tu teléfono y decir, bueno, ¿a quién puedo llamar? ¿Quién quiere entrar? ¿A quién amo y en quién confío? ¿Y quién quiere disfrutar la belleza del hogar que soy yo? Y así es como reacciono. Y creo que más personas necesitan practicar, reaccionar de esa manera porque no practicamos nuestras reacciones lo suficiente. Todo en la vida es práctica. Practicar tu autoestima, practicar tus reacciones, practicar tu comunicación. Así que cuando dejo que la gente entre y no quieren entrar y cierro la puerta y no la bloqueo, porque de nuevo soy una persona perdonadora. Entonces, si algún día haces el trabajo para realizar el viaje, la puerta está desbloqueada, la abriré de nuevo para ti. Sí, algunas personas quedan bloqueadas, pero ya sabes, en su mayoría voy a encontrar a personas que sí quieran entrar. Y en ese momento necesito entrar a mi casa, encontrar las cosas que me consuelen, y voy a llorar y voy a lamentar ese viaje que están tomando de nuevo. Estoy lamentando el viaje que están tomando. No lamento no tenerlos. Lamento el viaje que tienen que hacer porque me siento triste por ellos. ¿Deberíamos querer que todos acepten quiénes somos? Esta es mi manera de expresarme. Esto es lo que soy. Esta es mi identidad. ¿Deberíamos querer que el mundo nos acepte? Creo que aceptación es una palabra que se usa demasiado a la ligera. Creo que debemos tenerla en cuenta. Todos deberían respetarnos. Creo que eso es lo fundamental. Y creo que se trata de respeto. Eso significa que no estás haciendo algo por tu poder para dañarme o lastimarme. Y creo que eso es lo clave. Te daré un ejemplo claro y concreto. En mi vida personal, mi hijo es ateo. Y yo soy alguien que va en Instagram y reza. Entonces tenemos opiniones muy diferentes. ¿Acepto a mi hijo como ateo? Es difícil de decir. Definitivamente lo respeto como ateo. Y respeto su decisión de tomar decisiones para su vida. Y lo respeto lo suficiente como para no obligarlo a situaciones en las que tenga que sentir que debe conformarse o no ser su auténtico yo. Así que, cuando estamos en reuniones familiares y mi hijo está aquí en este momento, él te dirá, la gente dirá, vamos a rezar. Y dirán, Jason, ahora estás en la casa de tu tía. Tienes que rezar. Y yo digo, no, no, no. Tienen que respetarlo. Y si quiere unirse a nosotros, esa es su elección. Pero lo respetarán porque él no está haciendo nada para vocalizar la negatividad contra su elección porque está respetando su elección. No te culpa. No te está culpando. Así que no lo culpes a él. Correcto. ¿Cómo manejas eso? Cuando tienes una creencia tan fuerte en algo, ya sea religión o lo que sea, tienes una creencia fuerte y alguien cercano a ti tiene una creencia completamente opuesta. ¿Cómo manejas el respetar y amar incondicionalmente a otro ser humano, ya sea tu hijo o cualquier persona? ¿Cómo manejamos eso cuando alguien que nos importa tiene una creencia completamente diferente sobre algo? Bueno, mira en tu interior y pregúntate. ¿Hubo un momento en que recuerdes que la gente no te amaba y no te respetaba? ¿Hubo un momento en que te sentiste solo, abandonado? ¿Que sentiste que solo querías que alguien te respetara por quien eres? Y todo ser humano, ya seas hombre blanco, mujer blanca, hombre negro, mujer negra, de cualquier raza, de cualquier identidad de género, todos recordamos un momento en el que necesitábamos que alguien solo nos respetara. Y para mí, así es como reconcilio mi respeto por los demás porque me digo a mí mismo, es diferente. Pero recuerdo haber estado allí y recuerdo haber ido a mi familia y expresado una parte de quien soy y querer que solo me respeten porque soy un ser humano. Entonces, cuando mi hijo me dice algo, vuelvo a ese lugar en mí mismo y digo, bueno, eso no significa que no voy a tener conversaciones. No significa que no voy a investigar y no voy a tener curiosidad sobre esta parte de quien eres, pero sin duda alguna voy a asegurarme de que te sientas respetado, porque sé lo que se siente al no ser respetado, un sentimiento muy doloroso. Y creo que si más personas trajeran las cosas de vuelta a sí mismas y recordaran cómo se sintieron en esos momentos, no querrían hacer eso a otras personas. Y creo que eso es lo que realmente significa ser un ser humano. Lo escuchamos desde temprano. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y creo que, ya sabes, porque este es un momento en nuestra historia donde vemos la legislación anti-LGTBQ, vemos odio desenfrenado, vemos lo que la gente está haciendo. Me pregunto si ese fuera tu propio hijo o si fueras tú. ¿Querrías eso? ¿Querrías que la gente te hiciera eso a ti? ¿Querrías solo eso? Y creo que si la gente solo recordara ese sentimiento, tal vez empezarían a mostrar respeto mientras están en el camino de entender a sus semejantes. ¡Guau! Eso es hermoso, amigo. Quiero. Me encantaría hablar contigo por horas, pero… ¿Quiero invitarte a cenar? A bailar salsa, salir a cenar, hacer algunos tacos. Tengo unas últimas preguntas para ti, pero antes de hacerlas, ¿cómo podemos servirte a todos los que están escuchando y viendo hoy? Pero también, esto estará por muchos años más. ¿Cómo podemos servirte de inmediato y en el futuro con lo que está en tu corazón y en tu vida en este momento? Es algo muy feliz para mí decir que en realidad no necesito nada en este momento. O sea, quiero decir, hay esto de la carrera que todos, como vean mi programa, apóyenlo. ¿Saben a lo que me refiero? Sintonicen Caramo entre semana, consulten sus listas locales, sintonicen en Queer Eye. Ya saben, está todo eso, obviamente. Pero en mi vida personal, tengo herramientas. Eres una de mis herramientas. Estoy tan bendecido de estar aquí con una de mis herramientas. Ya saben, tengo a mi comunidad que me está amando con más fuerza. Sé cómo navegar y confiar en mí mismo, así que no necesito nada en este momento. Y desearía tener algo para decir como, hey, necesito que la gente haga esto por mí ahora mismo. Pero no, no lo tengo, simplemente, ya saben, no lo necesito, sí. Se siente bien decirlo. Eso es bueno. Tienes muy buen contenido. Quiero que la gente te siga en Twitter. Oh, sí. Pueden seguirme en redes sociales. Ya saben, síganme, soy pésimo en las redes sociales. Necesito preguntarte, ¿quién maneja las tuyas? Porque, bueno, tengo todas estas grandes ideas de cómo quiero inspirar a la gente en las redes sociales. Y luego suena mi teléfono, lo agarro y se me olvida por completo. Ya sabes a lo que me refiero. O estoy en la cena y tengo estos platos hermosos frente a mí. Es generacional porque no crecí con redes sociales. Entonces, el teléfono es usualmente lo último en lo que pienso. En un momento en que estoy feliz o emocionado o cuando tengo un pensamiento. Es raro. Así que, sí, síganme en redes sociales. En Caramo, en todos lados, teniendo un nombre único. Es fácil. K-A-R-A-M-O. Pueden ver mi show. Se llama Caramo. Pueden leer mi libro. Se llama Caramo. Quiero decir, es bastante sencillo saber quién soy y dónde estoy. Por favor, apoyen eso. Pero, por supuesto, aparte de eso, si alguien se siente lo suficientemente generoso para hacer eso, estoy muy agradecido. Pero no lo necesito. Quiero decir, lo necesito, pero no lo necesito. Solo. Creo que lo que me ayudaría es como desafiarte a ser mejor, practicar tu propia felicidad. Eso es lo que necesito. Porque estoy cansado de caminar y ver gente triste porque duele. Me pone triste. Y soy una persona súper empática. La gente sigue llamándome un empático. Y realmente no sé qué significa eso. No he investigado lo suficiente para saber qué significa, para aceptar eso como un título para mí. Pero solo siento a la gente. Así que si alguien quiere hacer algo por mí, aparte de seguirme, ve a encontrar tus herramientas. Ve a encontrar tu comunidad. Empieza a creer en ti mismo. Haz esas cosas por mí. Eso podría ayudarme. Porque si haces eso, vas a empezar a tomar mejores decisiones para ti mismo. Va a empezar a afectar a tu comunidad. Y luego va a empezar a afectar mi vida. Porque cuanto más cosas hagas que sean mejores, más saludables y más llenas de amor, va a empezar a afectar la forma en que votamos y la forma en que nos tratamos en el tráfico y la forma en que nos saludamos al pasar. Empieza a cambiar todo. Así que eso es lo que necesito. Me encanta esto, amigo. Sigan a Karamo en Instagram, TikTok, Facebook, en todas partes. Tendremos todo enlazado. Y si les está gustando esto, compartan su aprendizaje en YouTube en los comentarios abajo. Me encantaría saber cuál fue su gran aprendizaje de Karamo. Esto es en serio porque solía comentar sobre los tuyos. No tienes idea. Esto es genial para mí porque usualmente comento, oh, Dios mío, aprendí esto de esta persona. Esto fue genial. Oh, Dios mío, voy a hacer esto en la próxima temporada de Queer. Ya hago eso. Increíble. Tienen que hacer eso conmigo ahora. Miren esto. Tengo un momento. Lo siento. Me encanta, amigo. Quiero reconocerte. Tengo dos preguntas finales. ¿Sí? Antes de preguntarles, quiero reconocerte por tu autenticidad. Gracias por ser tú, por estar en el camino de sanación, que es un viaje constante. No terminas hoy. Es un camino continuo. Por aceptar quién eres, empoderarte y permitir que la gente te vea. Ojalá te respeten. No todos aceptarán, pero espero que te respeten. Gracias. Te reconozco por estar presente y servir como lo haces con tu programa, viendo claramente cómo ayudas a la gente. Sé que eres un líder, un coach, un guía, un mentor. Así que te reconozco por todas esas cosas, mi amigo. Gracias. Esta es una pregunta que le hago a todos al final. Se llama Las Tres Verdades. Así que imagina un escenario hipotético. Puedes vivir todo el tiempo que quieras vivir en esta tierra, pero llega finalmente tu último día y has logrado todo lo que quieres lograr en tu carrera, y tienes una vida feliz y hermosa, y tienes la familia, tienes las cosas que quieres, pero por alguna razón, es tu último día y todo lo que has creado tiene que ir contigo. Así que nadie tiene acceso al libro y al contenido y a los programas y a todos los videos, y esta conversación hipotética se ha ido. Pero puedes dejar atrás tres cosas que sabes que son verdad de toda tu vida, tres lecciones que dejarías atrás, y eso es lo único que tenemos para recordarte. ¿Cuáles serían esas tres verdades para ti? Eres más poderoso de lo que piensas. Tienes el poder de cambiar tu vida. Solo le diría a la gente esas cosas. También les diría que pueden, ya sabes, borrar uno de esos. En realidad lo pensé. Adelante. También le diría a alguien como, el trauma generacional en realidad tiene que comenzar y romperse con alguien, y tú realmente puedes ser el que lo rompa. Realmente puedes serlo. Ahora lo veo todo el tiempo, como, puedes romperlo. Puedes ser el que lo rompa, porque yo lo rompí en mi familia. Yo también. ¿Sabes? Es hermoso. Perdón, di cuatro. No, está genial. Todo bien. Pregunta final. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Sí, creo que la grandeza para mí es simplemente nunca dejar de practicar. Nunca. Tal vez sea el estudiante en mí o el atleta en mí. Simplemente practico, practico, practico. Me interesa entender dónde está mi vida y qué necesito practicar para mejorar y crecer. Y no tengo miedo de decirle a la gente que estoy en modo de práctica que no estoy listo para ese juego. No estoy listo para esta parte de lo que sea que la vida me esté dando. No estoy listo porque aún necesito practicar más. No me da vergüenza eso y trato de enseñarles a mis hijos a practicar. ¿Sabes qué? Practiquen su grandeza todos los días. No tengan miedo de practicar su grandeza. Una de las cosas más difíciles es presentarse. Porque cuando estás tan hundido, encontrar fuerzas para continuar es un verdadero desafío. Estás completamente exhausto. Estás agotado. No te sientes bien contigo mismo. Te odias, hermano, echando la flojera y no haces nada.